¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. En este video hablaremos sobre cómo eliminar imágenes de Docker. Lo primero que voy a hacer será revisar si el servicio está corriendo. Con un Systemctl, Status y el nombre del servicio, en este caso Docker. Vemos que está corriendo bien en mi máquina, entonces voy a limpiar la terminal. Y ahora voy a ver qué imágenes tengo en mi sistema. Para eso utilizo el comando Docker Images. Y veo que tengo dos imágenes. Tengo esta imagen que se llama Docker Ionode, que fue la que usamos como base para crear la aplicación Vboard del video pasado. Y podemos ver aquí que tenemos el Image ID. En estos tres es el mismo. Entonces es la misma imagen, a pesar de que esté haciendo referencia a tres nombres distintos. Que son los nombres de repositorio. Se le conoce en Docker. Y tenemos otra imagen. Entonces tenemos dos imágenes en el sistema. Ahora voy a ver qué imágenes están corriendo en mi sistema. O sea, más bien, qué contenedores están corriendo, no qué imágenes. El contenedor es una imagen corriendo, una imagen activa. Entonces voy a utilizar Docker PS. Y vemos que tengo un contenedor activo, un contenedor corriendo. Aquí está el Container ID, que sería este. Tenemos más información sobre el contenedor que está corriendo. La imagen que usó, que sería esta. El puerto que está exponiendo. Y más información sobre el mismo contenedor. Ahora lo que voy a hacer es detener este contenedor. Docker stop. Y le paso el ID. Voy a pegar Docker stop. Y ya, se lo ha eliminado. O lo ha detenido, mejor dicho. A un Docker PS. Y vemos que no hay ningún contenedor corriendo. Entonces, ahora lo que quiero hacer es eliminar la referencia a este contenedor. ¿Por qué? Porque cada vez que tú eliminas. No. Cada vez que tú detienes un contenedor. Te deja una referencia a dicho contenedor. Que no te permite hacer ciertas acciones sobre esa imagen. Como puede ser borrarla. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar el Docker RM. Le voy a pasar como parámetro la salida del Docker PS. Menos Q menos A. Voy a hacer un query a todos los contenedores que han sido detenidos. Entonces, va a agarrar todos esos IDs. Y se los va a pasar al Docker RM. Para eliminar dicha referencia. Ahorita solo tenemos uno. Que es el que acabo de detener. Y ya, lo ha eliminado. Ha eliminado la referencia. Entonces, ahora vamos a ver la parte de las imágenes. Como les mostré al inicio. Tenemos dos imágenes en el sistema. Voy a intentar eliminar la imagen de Bboard. Entonces, le paso el ID. En este caso, no me va a dejar eliminarla. Ya que tengo tres repositorios. Haciendo referencia a la misma imagen. Entonces, es algo no permitido. Como yo sé que es seguro eliminarlos. Puesto que es el mismo. Y puesto que estamos haciendo solo pruebas. Le voy a poner la opción menos F. Para forzar la eliminación de la imagen. De esa manera, la imagen ya no va a estar en mi sistema. Docker Images. Y si yo quisiera volver a tener esta imagen. En mi repositorio local. Lo que tendría que hacer sería volver a correr el Docker Build. Que utilizamos la vez pasada. Donde está mi Docker File. Para volver a construir la imagen desde cero. Entonces, en este video. Hemos visto algunos comandos útiles de Docker. Como es el Docker Images. El Docker PS. El Docker RM. Y el Docker RMI. Ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse al canal. Y por favor, dejen comentarios sugiriendo nuevos temas. Gracias.